Aja, tin tin, psycho como la trin Mi ángel se llama Tarín Me dijo que esto no tiene fin Que la llanta se acabó pero sigue rodando el puto ring Tú eres culo no pelín Sigo aventando un afín En este mundo extenso Donde estoy registrado en el pinche censo Ahuyento demonios y no soy incienso Que ser menso Porque eres pendejo Brincate el pinche lienzo Y trepa al corengo El toro fino de abolengo El que quiero lo tengo Sin hacerle chillo a nadie De vez en cuando unas clonas Aunque me clave Porque a mi no reaccionan Ando normal Ni piedra Ni cumal Ni antena con fibra Detrás de ese modo hexagonal Ponte pañal Porque no me aguito Mexicano mi distrito Registrado como sano Como vivo de morrito Así mero le sigo y le insisto Mándome un pinche porrito En el jale me la pela Junto con su pinche patrón Y todo su convicto Así mero de aquí pa' allá De allá pa' acá Todos los putos me la hacen